Esta es una serie sobre literatura Cierra la biblioteca y empieza la locura Deer paso de moda, no vienen más laburos Y ahora nos invade en este mundo oscuro Son inadaptables, son inadaptables Es sobrecogedor, ¿eh? Pone todo en perspectiva, ¿no? ¿En eso pensaba? Sí, en todo, eso Y también recordé que dejé un pollo en el horno ¿Usted come pollo? No, jamás Nunca se preguntó qué hacemos acá ¿Acá en el espacio? No, decía más en general Pero en la estación también Yo recibí una carta del comité espacial Con el cierre de la biblioteca me quedé sin trabajo Y este me parecía tan bueno como cualquier otro Además, casi siempre es de noche Sí, yo también recibí la carta Pero no le parece raro que justo nosotros ¿Qué cualidades tenemos para ser astronautas nosotros? Es decir, yo me caracterizo por romper cosas Y usted por tener colmillos y chupar sangre Ojo Yo también me puedo convertir en murciélago Un rabatán ¿No le parece que si usted tuviera dos monstruos Que pudieran ser bastante, digamos, problemáticos? Lo que querría hacer en realidad no es mantenerlos lo más lejos posible ¿Y qué hay más lejos que el espacio? ¿Eh? No lo había pensado Esto es terrible Así es como vamos a desaparecer No va a quedar nada de nosotros Ningún registro de nuestra existencia ¿No lo pensó? ¿No quiere que le haga un té? ¿Se siente mejor? Sí, un poco Me sentiría mejor si se sentara derecho ¿A qué se refiere? Yo estoy derecho Siempre lo mismo No habíamos dicho que me tocaba a mí esta semana estar derecho Usted fue el derecho la semana pasada Es al revés Yo no me acuerdo Creo que lo más justo sería que sea un rato cada uno Sí, qué sé yo Es lo mismo Es todo lo mismo ¿No le siente un gusto raro al té? ¿No puedo determinar su buque? Lo que a usted le pasa Es que viene usando un pomo de paella a la valenciana como dentífrico ¡Claro! Eso explica por qué últimamente se me ha dado por escuchar a Rafael De usar una pañoleta Es que eso no es una pañoleta Es su capa de siempre Y lo que estuvo escuchando es un cassette de Black Sabbath Ese de la tapa es socio Osborne ¿No es, Rafael? Asombroso Póngase en la misma posición que yo, ¿quiere? Los dos para el mismo lado Este Rafael sí que la roquea ¿No se supone que los vampiros son seres solitarios, sombríos, melancólicos? ¿Usted parece un perro labrador o algo así? Gracias Me encantan los labradores Más cuando son chiquitos Usted me tiene preocupado, amigo Necesita relajarse ¿Sabe lo que hago yo cuando necesito relajarme? Cuando necesito relajar Me echo una paja Me la meneo Acogoto el ganso Hago llorar Al pelado Cargo la escopeta Sí, 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 ya entendía el primer gesto Sáquese eso que está gritando Hace falta soltar vapor Yo me masturbo tres veces por día ¿Me lo dice en serio? Es que soy un nilista La masturbación es una forma de desprenderse de una parte de uno ¿Desprenderse de una parte de uno? Creo que tiene algo ahí, ¿eh? ¿Dónde? ¿Qué tengo? Desprenderse de algo de uno Creo que tengo una idea Con la gravedad no va a ser tan fácil Yo ya hice varios experimentos Y le digo que la sustancia en sí Parece tener vida propia por estos confines ¿Estás seguro de esto? Sí, esto tiene que servir Claro Además ¿Qué va a pasar? ¿Que se lo coma un marciano? La trascendencia Manos a la obra, entonces Mi esencia Esencia Bueno, suena un poco raro Podríamos llamarlo tal vez nuestro legado Tal vez dure más que la tierra misma Tal vez sirva de pilar para una nueva civilización Más avanzada ¿Le molesta si pongo una música conmemorativa? El de la izquierda es el mío Esto lo cambiará todo Nuestros legados flotarán libres, viriles Casi omnipotentes Hasta la noche de los hombres Y mucho más Mejor no le hablemos a nadie de esto Alguienos a la vez Más avanzada Tiene la caja Y mucho más El de la pobreza Esa es laide Más avanzada Y también Y mucho más El de la어줍 Gracias por ver el video Gracias por ver el video